¿Cómo va a trabajar la tecnología para nosotros a cada nivel? Creo que hay gente que trabaja con gente muy joven y hay gente que trabaja con gente bastante más mayor y ahí es donde realmente entra un conflicto en cómo va a trabajar la tecnología para nosotros a cada nivel. El e-learning tiene que ser algo que se adapte a las necesidades de cada individuo y de su velocidad de aprendizaje a lo largo del tiempo. Nosotros desde ese tiempo llevamos ya utilizando iPad, pizarras, todas las clases tienen pizarras digitales. Es verdad que hay muchos profesores que se limitan a colgar los contenidos, lo que son los textos, pero sí hay muchos profesores que quieren llegar más allá, utilizar los otros recursos. Mi experiencia es la impresión que me ha dado, que hay gente que no quiere tirar. El problema es que llegaron los ordenadores y nadie les hizo caso. ¿Cómo le enseño al alumno para que aprenda haciendo? Porque si en el fondo va a estar viendo digitalizado en la pizarra digital los libros, es prácticamente lo mismo. Lo más importante es el proceso, es lo que nos olvidamos, no es el resultado. Por eso estamos hablando de reconocimiento. Hay una persona que ha pasado por un proceso muy largo y se la juega todo en el último minuto. Y eso es lo que es injusto. No. 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 Gracias.